¡Suscríbete al canal! 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 Gracias las chicas, que hacen el aguante Gracias, amigas Para vos también Ritmo de Colombia Seguimos ahora con otra canción, otra cumbia Para bailar Ritmo de Colombia Ritmo de Colombia Es el canto de mi cumbia Ritmo de Colombia Es el canto de mi cumbia Ritmo de Colombia Es el canto de mi cumbia Báilalo Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia Ritmo de Colombia Es el canto de mi cumbia Báilalo Ritmo de Colombia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Enamorada de ti, quiero estar en la cara con tu corazón Te amo con la curiosidad, no quiero amar que nunca triste mi amor Porque te amo hoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca con una mujer he sentido Porque te amo hoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Porque el amor que tú me brindas en tu corazón Porque te amo, porque te amo ¡Vamos, vamos! ¡Me ayudas, nadie! ¡No, no, no! ¡Fuerte aplauso! Corazón de Melón Qué lindo que se armó la fiesta 145 años Y qué mejor Estamos bailando, disfrutando de este arte De la música Y hasta el conductor del escenario de las infancias Está bailando por allá, Maurito Bueno, se armó el baile ¿Quieren seguir bailando una más? Aunque sea Una más puede ser, Ceci Corazón de Melón Bueno, renovado el aplauso entonces Corazón de Melón, una más En el aniversario 145 Pasamos un chivo El martes 10 Festejando Día del Maestro, vamos a hacer un homenaje a Gilda El Rap Zodiac Bar Y bueno A los músicos de la banda ya creo que nos conocemos Pero queremos dar un gran aplauso para el bajista El bajista de Gilda, el original Va a tocar con nosotros que está acá Marcelo, un aplauso Maestro Un honor Un placer Llenarla Con nosotros En corazón de Melón Ya es nuestra No te soltamos Gracias Y bueno No te soltamos ábajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!